... Villanueva de la Serena vuelve a ser referente a la región, en este caso con la firma de un convenio único de estas características entre el Ayuntamiento y dos de sus entidades locales menores, Valdivia y Zurbarán. Un convenio, en palabras del alcalde Miguel Ángel Gallardo, que es un proyecto de convivencia colectiva y que refuerza la convivencia entre los habitantes de las entidades locales menores y su Ayuntamiento matriz. Además, permite, vivas donde vivas, tener los mismos derechos y servicios. Este convenio se ha firmado este jueves 19 por parte del alcalde y los alcaldes de Valdivia y Zurbarán y que va a permitir que durante un año agentes de la Policía local de Villanueva en sus días de descanso presten servicio en ambas poblaciones. Son turnos aleatorios y en función de las necesidades que haya en cada momento. Una situación que no implica, según explica el alcalde, que el servicio de policía local se vea afectado ni que la colaboración que ya existe con las entidades se vaya a ver mermada. Se da un gran paso porque de lo que se trata es que la Policía local de Villanueva de la Serena, sin mermar los servicios en la ciudad, pueda establecer patrullas en las entidades locales menores de Zurbarán y de Valdivia. Sería a través de servicios extraordinarios voluntarios de los policías locales. Se han establecido en un inicio 2.000 servicios extraordinarios que va a permitir que las calles de Valdivia y Zurbarán sean patrulladas por la Policía local de Villanueva de la Serena, en horarios lógicamente que ya se establecen por parte de los propios ayuntamientos de Valdivia y de Zurbarán. Esto complementa lo que ya veníamos haciendo, o mejor dicho, esto no tiene nada que ver con lo que ya veníamos haciendo anteriormente de reforzar las fiestas, que lo seguiremos haciendo independientemente del convenio. La Policía local de Villanueva de la Serena seguirá asistiendo para reforzar las fiestas de las entidades locales menores, pero con este nuevo servicio de policía local colaborativa que ponemos en marcha, lo que pretenden, en definitiva, es que los vecinos de Zurbarán y de Valdivia se sientan más seguros. Esto fue una iniciativa de los propios alcaldes ante la necesidad de buscar una respuesta a la imposibilidad de poder convocar oposiciones, que es un verdadero problema para las entidades locales menores, que tienen capacidad económica, capacidad financiera, para poder tener policías locales, pero la ley les impide poder tenerlo. Bueno, pues, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se pone al lado de las entidades locales menores para establecer este servicio de presencia policial a través de esos servicios extraordinarios. Inicialmente se han establecido dos mil que serán revisados a lo largo de todo este año de convenio. Es un convenio piloto, es un convenio único en el conjunto de Extremadura, el primero que se realiza de estas características, por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son sus bondades y también sus debilidades, si las hubiera, para reforzar y mejorar en próximos años o para valorar pasado el año si efectivamente cumplió los objetivos que en su día nos hemos marcado para la puesta en marcha del mismo. Servicios extraordinarios, que son abonados por las entidades locales menores a través de sus cuotas, de la participación de los presupuestos del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena en función de su población, un convenio marco del que hablaba anteriormente, que es un convenio referencia y que está establecido, bueno, pues de ahí es de donde se detraerán los gastos de este convenio. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena pone sus vehículos, la infraestructura necesaria para el funcionamiento de los servicios y, en definitiva, yo creo que es un día para estar contento, para realmente estar felices. Entre Ríos no se incorpora porque tiene un policía local joven y en estos momentos no entiende que tenga la necesidad. Valdivia solamente cuenta con un policía local porque el otro está medio escubilado, con lo cual, por la entidad poblacional que tiene Valdivia, pues necesita un refuerzo y en el caso de Zurbanán, pues no tiene policía local y, por lo tanto, es un nuevo servicio que se crea y que yo creo que va a beneficiar ampliamente a los ciudadanos. Agradecer una vez más el espíritu de colaboración, el espíritu constructivo de los alcaldes de las entidades locales menores. Esto está logrando en las últimas legislaturas amplios avances en las relaciones y también en el desarrollo de nuestras poblaciones, que son poblaciones hermanas y que queremos seguir caminando juntos, fuertes, aunque sea un poquito más despacio. Por lo tanto, este convenio viene a reforzar ese espíritu de concordia, de afectos, que, insisto, está dando tanto logro en los últimos años, pero especialmente en esta legislatura. De lo que se trata, concluye el alcalde, es de un proyecto de convivencia colectiva, ya que los ciudadanos lo que quieren es que se les presten los servicios necesarios y en una óptima calidad. En similares términos, se han manifestado los alcaldes de Valdivia y Zurbarán. Víctor Jiménez, alcalde de esta última población, destaca la sensibilidad y generosidad que ha tenido el ayuntamiento matriz hacia estas dos entidades locales menores. De un problema que había, se ha creado un motivo más para estar más unidos al ayuntamiento matriz. Quiero agradecer la predisposición y la disposición, tanto de la corporación, como con su alcalde a la cabeza, como con su concejal de seguridad, que ha hecho malabares para que esto también pudiera ser posible, y, por lo tanto, por el ayuntamiento de Villanueva, que nos permita una vez más tener los mismos derechos, los mismos servicios que aquellas poblaciones que, por el hecho de ser un municipio, sí que los tienen por ley. En este sentido, ponemos una piedra más en la constitución de una gran comunidad, como puede ser el ayuntamiento matriz o sus entidades locales menores, que nos permiten hacer más iguales a los ciudadanos. Evidentemente, es un punto de inflexión que está siendo un modelo con respecto a otras entidades que no están, por desgracia, en la misma situación que podamos estar nosotros. Por su parte, Diego Corraliza, alcalde de Valdivia, también señala que todo es posible cuando hay diálogo. En este caso, lo ha habido y también se han dado todas las facilidades posibles. En este caso, lo que ha dicho el alcalde al principio, que con diálogo y con buena disposición por parte de todos se pueden alcanzar grandes acuerdos y se puede prestar esos servicios que consideramos que todos los ciudadanos, tanto de poblaciones pequeñas o de entidades locales menores, en principio, acordamos, van a ser de forma aislada, como no podía ser de otra forma, y siempre y cuando tenga disponibilidad la policía de Villanueva, como bien ha dicho el alcalde, y simplemente decir eso, que no tiene que servir tampoco como un indicador de que hay más actos delictivos ni más actos vandálicos en los pueblos, simplemente es una forma de prestar esa seguridad que, como decíamos en el caso de Valdivia, concretamente, al tener un policía nacional, consideramos que hay que tener, porque tampoco creo que sea justo que una persona no tenga un horario más o menos flexible y le estemos obligando, como en este caso, a que trabaje de forma permanente por las tardes.